La Voz Kids, niña Pastouri, elegida como asesora de David Bisbal en Antena 3. La gaditana formará equipo con el almeriense en la primera edición infantil del formato en Antena 3. Los equipos de coaches de la Voz Kids comienzan a completarse. Vanessa Martín, David Bisbal, Rosario Flores y Melendi contarán con ayuda de compañeros de la música para la segunda fase del programa en la que los talents de sus equipos se enfrentan para demostrar que merecen continuar en el programa. Es en esta segunda fase en la que los coaches cuentan con ayuda y el primer asesor en salir a la luz ha sido niña Pastouri. La gaditana unirá fuerzas con David Bisbal, convirtiéndose así en su asesora, según informa el televisero. Antena 3 estaría ya grabando la primera edición de la Voz Kids en la cadena, al mismo tiempo que se emiten las exitosas audiciones a ciegas de la Voz que cada lunes y martes reúne a más de 3 millones de espectadores frente al televisor. Niña Pastouri repite así en la labor de asesora que ya desempeñó en la primera edición infantil del programa en Telecinco junto a Rosario Flores, quien de nuevo vuelve a formar parte del grupo de coaches. Sin embargo, la cantante de Como Quieres Que Te Quiera, que ha participado en todas las ediciones del formato, tendrá que buscarse a otro ayudante esta vez. Novedades en la Voz Kids Hasta el momento, todo el equipo de la Voz Kids cuenta con experiencia en las distintas ediciones del talent musical en España. La gran novedad a la que se enfrentan es al robo, una opción que les permite hacerse con los talentos de otro cos. Otra gran novedad es Juan Rabonet como copresentador junto a Eva González, otro de los tándem más sonados de la llegada del formato Antena 3.